hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de genshin impact chicos chicas gamer yo soy bell rock y vamos con una noticia de la vista previa de la nueva versión que estaremos muy pendiente a emitir junto con pues billy billy que es el el canal oficial que está estará transmitiendo en chino esta nueva versión es decir los avances de la nueva versión y estamos con la portada que siempre o casi siempre nos anuncia qué personaje vienen y como pueden ver está shon lee y eula en el banner o en la portada lo cual significa que posiblemente en un 99.9 por ciento estarían confirmado para los banners de la 1.5 entonces chicos esa es la grata noticia que tenemos en el día de hoy empezando el día pues aquí estamos con este banner o web con el posible banner que sí yo creo que si es ese es chicos por mí está confirmado eula y pues only ahora falta decir cuál sería el primero para mí yo creo que son lee puede que sea el primero o tal vez eula quién sabe déjame en los comentarios qué te parece a ti quién sería el primero vamos a jugar un poco a las adivinanzas entonces yo me la podría jugar por son lee para que la gente siga ahorrando por eula creo que podría ser así o viceversa quién sabe chicos entonces en los comentarios y además de eso si te ha gustado esta noticia pues déjame tu rico like también recuerda que más tarde estaremos en directo y mañana estaremos pendiente al directo de la billy billy de esta nueva versión desde el lanzamiento de esta nueva versión y ya para terminar qué personaje cuatro estrellas vienen pues estaremos en las próximas horas indagando o mejor dicho no hay no es necesario ni siquiera saber qué personaje cuatro estrellas viene si no es nuevo pero ojalá que venga algún personaje cuatro estrellas nuevo también como fan feya la que ya dijimos en unas filtraciones anteriores así que chicos esta es la noticia para no alargar más el vídeo yo me despido muchas gracias a todos y hasta la próxima bye bye sí sí